Yo normalmente siempre me desinfecto las manos antes de empezar a maquillarme, pero con lo que está pasando ahorita estoy así como los memes que cuando se van a tocar la cara es como ¡Coronavirus! ¡Coronavirus! Hola, ¿cómo están? Tenía años que no me maquillaba, o sea, literalmente, no nada más para la cámara, sino tenía mucho tiempo que no me hacía un maquillaje como tan producido. Y yo por lo menos estoy feliz con el resultado. Decidí hacer este maquillaje porque aunque estábamos en cuarentena, pues tenía ganas de maquillarme, porque si les soy completamente sincera, tengo mucho tiempo en pijama. Yo soy de las personas que les gusta estar cómodas, así que si estoy en mi casa, voy a estar en pijama. No importa si hay cuarentena o no, normalmente cuando yo llevo a mi casa, me pongo una pijama. Así que si estoy todo el tiempo en mi casa, pues voy a estar todo el tiempo en pijama. Entonces, pues esto fue un cambio agradable y necesario. Además que si ya tienen un look preparado y ensayado para cuando se termine la cuarentena y quieran salir regias divinas y producidas, pues se hacen este look y listo. Yo me voy a callar para poder empezar con el tutorial. Un poquito de antibacterial. Mientras el antibacterial se me seca en las manos, me voy a poner un poquito de agua de rosa con... spray para tonificar porque siento que así queda como una capita mucho más ligera, pero uniforme. Últimamente lo estoy haciendo así y me encanta. Agua de rosa libre de alcohol, de la más naturalita posible. ¿Por qué con alcohol les va a irritar el rostro? Para hidratar el rostro, voy a utilizar mi cremita hidratante Idribit de MediHealth. Que, a ver, mientras me lo hidrato, voy a irles contando mi historia de amor-odio con esta crema. Esta crema yo la descubrí por mi dermatólogo que me la mandó porque hubo un momento de mi vida donde tenía ciertas secciones del rostro súper, súper secas, sobre todo esta parte, esta parte de acá. Y fue el dermatólogo para ver qué era. Y el dermatólogo me dijo que tenía dermatitis. Entonces me mandó, pues, mi tratamiento contra la dermatitis. Y yo fui a buscar esta crema en forma todo y la conseguí en el primer formato que fui, pero no era como del porcentaje que yo necesitaba, era de otro porcentaje. El dermatólogo me había advertido que eso podía pasar, pero me dijo, no importa, no pasa nada, tú compra cualquiera de las dos, pero mejor esta. Y yo, ok, como no era el porcentaje que yo necesitaba. Pausa, porque si no nos vamos a quedar en el cuento toda la vida y no vamos a seguir avanzando. Para mi base de maquillaje voy a utilizar la base de Moonref de Time Plus Long Lasting Makeup en el tono Light Beige número 28 y la voy a aplicar utilizando una mofeta. No la compré porque no era justa la que me había mandado el dermatólogo que necesitaba. Fui a otra farmacia, conseguí la misma que no era justa la que necesitaba y dije, bueno, no pasa nada, no la compro hoy, mañana voy al formato que es el que me queda más cerca de la casa y la compro. Bueno, pues, al día siguiente fui a comprarla. No habían pasado ni 24 horas desde el momento en que la vi por primera vez. Y por ponerles un ejemplo, ya no me acuerdo el precio, pero el día anterior la había visto como en 100.000 bolívares. Un precio X. Ustedes inventense el precio X que más les guste. Y al día siguiente, que fui menos de 24 horas después, estaba en un millón. Literalmente, o sea, era una absurdidad, eran como 10 veces más. Entonces por eso tengo una relación amor-odio con esta crema porque a mí me gusta muchísimo, pero siempre intento rendirla lo más posible porque cuando la vaya a comprar, sé que forma todo hace ese tipo de cosas y sube las cosas 10 veces en menos de un día. A mí me gusta mucho cuando aplico la base empezar por acá, cerca de la nariz, lo más pegadito a la nariz posible, porque es la parte donde mi piel es como más rojiza y donde necesito mayor cantidad de producto y luego difuminarla desde ahí hacia afuera. Porque si empiezas poniendo la mayor cantidad de producto lejos del centro de tu rostro, siento que es como más difícil de difuminar. Y así, si el matching de color no es como que perfecto con tu cuello, pues es más fácil tener más poquito acá y difuminarlo que empezar desde acá. Y después literalmente tener una raya. Y luego que termino de aplicar la base de maquillaje con la mofeta, a mí me gusta ir con mi Vibri Blender un poquito húmeda para quitar cualquier rayita, cualquier como trazo que haya quedado con la brocha. Me parece que así rindes mucho más el producto porque si empiezas de una vez con la esponja, pues la esponja se queda con la mía de tu producto y se te termina muchísimo más rápido. Pero al mismo tiempo me gusta muchísimo más el acabado que deja la Vibri Blender porque me parece un acabado mucho más natural. Entonces pues lo que hago es como que mezclar las dos. Vamos a hacer un stop aquí porque estoy luchando con mi cabello para que no se me venga para el rostro, así que vamos a poner un cintillito. Para cubrir mis ojeras, porque quiero un acabado como más natural, no quiero iluminar demasiado el rostro, voy a utilizar mi corrector Lumines de Monrep en el tono 06 Beige. Que es muy, muy parecido a mi color de base. Entonces literalmente, no sé si pueden ver ahí que es solamente como un tonito más clarito. Entonces pues lo que voy a hacer es nada más darme un poquito más de cobertura. Y el sobrante que queda en la esponja, a mí me gusta aplicarlo de una vez en el párpado como una especie de pre-base. Como me voy a hacer mis cejas con pomada, no voy a sellar mi rostro todavía. Por si necesito corregirme la ceja con un poco de corrector, ya no haya sellado esa zona y queda así como... No sé qué hacer. Y por cierto, el producto que estoy utilizando es el Deep Brow Pomade en el tono Ash Brown de Anastasia Beverly Hills. Y lo voy a aplicar más o menos desde la mitad de la ceja. A mí me gusta empezar por abajo. Hacia afuera. Luego el sobrante por arriba. Y sin tomar más producto, nada más con lo que queda en la brocha. De hecho, a veces limpio un poco el producto que queda en la brocha. Voy a venir al centro y hacer nada más como para que quede degradado. Casi sin poner presión. ¿Ven cómo ahí me manché? Por eso es bueno no sellar el rostro porque si van a hacer las cejas con pomada que después tienen que corregírselas y que queden así como sharp, pues si se sellan el rostro primero van a sufrir un poco porque después van a tener que volver a poner productos en crema. Y eso no se lleva muy bien. Y para sellar mi pomada, para que eso no se mueva de ahí, como siento que este tono es un poquito muy grisáceo para mí, no es tan rojizo como mi cabello, entonces no se ve tan natural, voy a utilizar uno de estos marroncitos que tiene como un subtono mucho más rojizo entonces va a hacer que se vea más parecido a mi color de cabello. Y literalmente lo que voy a hacer es la misma técnica. Voy a empezar desde el centro de la ceja hacia afuera con toquecitos. Ven, definitivamente hay que corregir porque si no se imaginan. Frida. Ven la diferencia de los marrones, ven que este es mucho más rojizo que este. Y que se ve mejor este, con mi color de pelo, que este. Para corregirlas voy a utilizar en la parte de arriba un poquito de la misma base que apliqué para que sea exactamente el mismo color de mi base y no me vaya a quedar como una franja, así sea un poquitito más clara. No se note nada de diferencia porque literalmente no va a haber ninguna diferencia. Y lo voy a corregir con una lengua de gato pequeña. Y luego difumino con mi Beauty Blender. Si se les dificulta mucho, lo que a mí me gusta hacer es con este dedito que es el que ejerce más... Más presión. El que ejerce menos presión en el rostro es como ir hacia el borde, bien pegado al bordecito y de ahí hacia afuera. Como todavía no ha sellado el rostro, el calor del dedo hace que los productos se fundan mucho mejor juntos. Y para la parte de abajo voy de nuevo a poner un poquito de mi corrector beige y lo difumino con el dedo porque siento que tengo mucho más control de dónde está la línea divisoria y no me va a pasar y de nuevo a manchar mi ceja. Como estoy haciendo un maquillaje mucho más cargado, lo que voy a hacer es aplicar primero un contorno en crema y luego cuando se lea mi rostro aplico un contorno en polvo para reforzar. Esto yo no lo hago normalmente todo el tiempo, pero cuando me quiero hacer un maquillaje así como... más glam, más tipo Instagram, hago esto. Estos correctores son súper cremosos y de verdad que tienen bastante pigmentación. Si pones mucho te va a quedar una raya ahí que vas a pasar la vida intentando difuminar. Y lo que me sobra lo voy a aplicar en la frente porque mi flente es muy amplia. Y ya luego que hemos terminado de difuminar con lo que queda en la brocha lo voy a pasar por mi barbilla para poner un poco de sombra en esa área y que se me vean menos cachetes porque pues yo tengo muchos cachetes. Y no me gustan. Para sellar mi rostro voy a utilizar el polvo compacto de Moonrep en el tono 18 translúcido porque yo tengo la piel extremadamente grasa y por eso lo voy a aplicar con una esponjita así y no con una brocha. Y voy a aprovechar que estoy por este sector de mi rostro para de una vez sellarme el párpado. Básicamente lo que hice con el polvo translúcido fue sellar mi zona T y la parte cerca de mi mandíbula porque el contorno lo voy a sellar con... contorno. En polvo. Y como hoy quiero hacer como un smokey eye o un halo, me voy a hacer un baking acá para por si acaso cualquier partícula de maquillaje acá abajo, cuando me lo quité con el abanico, se venga todo y no me ensucie la piel. Para hacerme el baking voy a utilizar mi polvo de Ben Nye en el tono banana y lo que me gusta hacer como este pote es tan incómodo para poder hacerse un baking es agarrar la tapa de otro de mis polvos sueltos, poner un poco de producto y así es más fácil poner la esponjita ahí y luego aplicártelo. El baking no es una técnica que yo les recomiendo a todas, el baking se lo recomiendo nada más a las personas que tengan la piel sumamente grasa como yo, no importa cuánto polvo ponga porque al paso de las horas pues obviamente la grasa natural de la piel va a empezar a salir. Si ustedes son de piel seca y se quieren hacer un look oscuro en los ojos, yo les recomendaría que lo hagan al revés de como lo hice yo, empiecen primero por los ojos para que si por alguna casualidad les cae producto debajo del ojo ustedes lo puedan limpiar con una toallita húmeda porque todavía no tienen ningún tipo de base ahí y luego se aplica en la base. A mí me gusta usar este polvo porque como es un poquito más amarillito me ayuda también a iluminar, no solo hacerme el baking y a sellarme muy bien el rostro sino que también me ilumina, así que este tono para mí me parece perfecto. No voy a sellar todavía el contorno porque si pongo ahorita el contorno en polvo, como el baking no tiene suficiente tiempo para haber hecho su trabajo, voy a haber perdido todo mi tiempo y además no me he hecho los ojos, entonces lo voy a dejar para el final. Para los ojos me quiero hacer una especie como de halo, pero lo voy a hacer con una técnica que aplica ratolina que yo nunca lo he hecho así, así que ustedes me disculpan si queda mal pues experimentando todo, sea por la ciencia como ya dice. Y lo voy a hacer utilizando mi paleta de primer PSU Glow y voy a utilizar este marroncito de acá como tono de transición. Ahora lo que ella hace que me parece muy interesante es que empieza a poner como de a toquecitos en la B externa del ojo, no como en B sino como desde la parte externa del ojo hacia arriba y luego hace lo mismo en la parte interna. Yo nunca, nunca he hecho un halo así, yo normalmente pongo en todo el párpado y después corto con corrector y después encima pongo el otro color, entonces me pareció como una idea súper genial porque, wow pues, te ahorras muchos pasos y yo no lo había pensado. Y lo importante es no tocar la zona del medio que es donde va a ir el papo escolar. Ahora, ¿qué les puedo decir sobre esta paletita de Primark? Al menos este color que estoy utilizando que es como el color cremita que tiene la paleta. Me gusta el color que deja en el párpado, me gusta como se difumina, pero tiene mucho fallout, o sea, cae mucho en la parte baja del ojo. Y lo que menos me gusta es que realmente estoy agarrando como toquecitos súper gentiles en la paleta y de todas maneras la paleta se está volviendo nada, o sea, tiene demasiado fallout. Así que eso no te favorece mucho, pero no. Luego con un pincel más pequeñito voy a utilizar el tono Thrill Me de mi paleta de Roo Cosmetics de Lingerie Collections Wild Nights. Para ponerle un poco más de profundidad al ojo. Necesitamos que sea un pincel más pequeñito porque necesitamos que el color quede mucho más concentrado. Porque si lo pones exactamente donde pusiste el color anterior, pues no tiene mucho sentido porque lo vas a tapar completamente. Es como aplicarlo en el centro del color que aplicaron antes. Parece súper raro porque mi instinto me dice... Como que colores oscuros en el centro del ojo. En el centro del ojo. En el lagrimal no van. Ahora con la misma brochita con la que apliqué el tono anterior, voy a intentar difuminar un poquito nada más los bordes en las partes donde yo lo veo como más duro para que no queden líneas. Y ahora con lo que me sobra en la brocha, voy a ponerla al lado y voy a pasar un poquito... Uy. ¿Qué pasé? ¿Ven? Literalmente es un toquecito. Si eso les pasa, tomen un poquito del color anterior y lo pasan por encima para difuminar y que todo quede bien. Y ahora en el centro voy a utilizar el doradito que trae la misma paleta de Primark de donde saqué el color de transición. Y lo voy a aplicar con el dedo. Y en este punto siempre lo que yo hago es empezar bien pegadita a la línea de las pestañas y después ir hacia arriba. Porque queremos concentrar la mayor cantidad de color acá abajo en el párpado y después como que difuminar hacia arriba. ¿Te gusta? ¡Ulala! Ahora estamos hablando. Lo que sí les digo es que para que pigmenten tienen que agarrar una capa bastante gruesa de producto en el dedito porque si agarran una capita se va a quedar todo en el dedo. Esto puede salir o muy bien o muy mal. Voy a poner un poquitito en el lagrimal para iluminarlo. Ajá. 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 Voy a agarrar una brocha de anico grande para quitarme el baking porque ya tenemos bastante rato con el baking ahí y porque queremos hacer la parte de abajo del ojo. Entonces necesitamos esta parte del rostro ya libre, limpia para poder trabajar ahí. Es como imitar lo mismo que hiciste arriba abajo, pero lo voy a poner nada más en la esquina externa porque en la esquina interna siento que me va a cerrar el ojo. Pero en la esquina externa también siento que lo necesitamos para que el maquillaje se vea como continuo. Si no se va a ver ahí como un gap de color que no me gustaba. Y para alinear el ojo voy a utilizar un marrón que me encantaría decirles de dónde es pero la verdad es que tengo la vida con este alineador marrón y creo que ni siquiera tiene marca. Y lo estoy usando porque es un marrón, no es un marrón oscuro, no sé si lo den oí, sino es un marrón que tiene como destellitos para terminar los ojos y que después no se me vaya a olvidar ponerme rímel porque no saben cuántas veces se me olvida. Como salto a la parte del contorno después se me olvida volver a los ojos. Es como listo, ya terminé. Y de nuevo no les estoy mencionando el rímel que tengo porque no se los recomiendo pero la cuarentena me agarró nada más con este rímel para hacer videos. Entonces pues bueno, hacemos videos con lo que tenemos. Necesito comprarme un rímel nuevo. Si tienen alguna sugerencia de algún rímel que tenga las 3B, que sea bueno, bonito y barato, por favor déjenmelo en los comentarios para ver si lo probamos aquí en el canal. Las pestañas la verdad es que hacen sumamente una diferencia en el maquillaje y si son pestañas postizas, mejor. ¿Perdón? Tampoco tengo pestañas. Para el contorno voy a hacer un twist, un giro aquí inesperado porque no voy a utilizar ningún contorno porque los contornos que tengo ahorita no me gustan porque siento que son demasiado naranjas. ¿Qué está pasando con mis contornos? No sé. Así que lo que estoy haciendo es que utilizo este color, que es el color Estiletos de la paleta de Root Cosmetics y utilizo una especie de mofetita y la aplico donde aplique mi contorno en crema. Y a mí me gusta empezar desde la línea de crecimiento del cabello, poner ahí el primer pop y después bajar porque si empiezo por acá, pues después va a ser mucho más difícil difuminar. En cambio acá, cerca de la línea de crecimiento del cabello, siempre es más fácil. Y con lo que me sobra de la brocha, como apretando un poquito la brocha para hacer como una línea súper suave para un medio contorno de nariz. Para iluminar voy a utilizar el iluminador de SFR Girl Deluxe Kit en el tono 03. Y voy a utilizar este de acá, este color de acá para más, para más, para más, y para mí es demasiado oscuro. Este es para una piel mucho más morena. Yo esto lo puedo utilizar como sombra de ojos, pero como iluminador no. En cambio este, que es como más champañita, es perfecto para mí. Y lo voy a aplicar con el dedito en la mejilla y un puntito en la nariz porque me parece que se ve súper lindo. Para los labios voy a utilizar este lipstick, que es una imitación o una réplica de Fenty Beauty en el tono bare, que me parece muy lindo porque es como, no es nude, pero tampoco es demasiado marrón. Tiene como un subtono rosado que le queda precioso y creo que con estos ojos va a quedar lindo. Y así quedamos. Me gustó, me gustó. Para hacer una técnica nueva me parece que quedó bastante parecido a lo que haría yo normalmente con mi técnica anterior, solamente que no tan definido como que el borde del halo. Si quieren ver otros videos de maquillaje porque no están seguras si este es el look que quieren utilizar cuando salgamos de la cuarentena, pues por acá les voy a dejar otros tutoriales de maquillaje que haya publicado y por acá les voy a dejar mi carita para que se suscriban porque últimamente estoy montando contenido mucho más regularmente, así que si no se quieren perder nada apenas sale, pues le dan a la campanita, a la campanita, le dan a mi carita para suscribirse y a la campanita de notificaciones también y así no se pierde ningún video apenas sale. Yo les mando muchos besos, nos vemos en el próximo. Bye.